Sabe, os iba a matar rápido para que no sufrieran, pero ahora voy a saborear su muerte. Ese es Dalí, loco desde la cabeza hasta los pies. Es un genio con la brocha, señor. Puedo pedirle que pinte un par de réplicas de obras maestras y podríamos venderlas en el mercado negro. Usted no tiene que hacer absolutamente nada, solo estar en su casa sin mover un dedo y ganar millones de dólares. Usted va a ir a Gasechucho, en Techambelada Puntura, y yo venderé la original en el mercado negro. Comerando sus opciones, todos los hacen, todos los matan. Cojón derecho y cojón izquierdo. Así es que por tu me das las gracias, por aceptarte a ti y tu amante homosexual en mi casa. En realidad no somos homosexuales, o sea, no es de que nada hay ganas. ¡Cállate con mi mierda! O te voy a meter un tiro en el ojo. La vida de un sinvergüenza no es fácil. Sí, tiene sus ventajas. Pero como todo en la vida... Hay un precio. Sí, buenas tardes. ¿Le estamos hablando para informarle que su casa en Beverly Hills? Esa está siendo robada en este momento por dos pares de idiotas. La realidad es que estoy ciego, cabrón. Mi vida es una mierda. No puedo ni siquiera encontrar la pinche pistola para aunque sea tragarme una bala, a ver si se me atoran el cogote y me llevan la chingada. ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Esos son los panties de mi mujer! ¡Aguanta, aguanta, 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 Gracias.